y no un privilegio, y tender hacia eso, establecer un grado muy equitativo, lo más equitativo posible en la distribución del ingreso, etc., etc., los convenios salariales, esas son medidas revolucionarias, por más que para los otros sectores de ultraizquierda consideren que eso es muy poco, que lo que hay que hacer es terminar por incendiarlo todo y que la revolución termine por triunfar y acabe con los déspotas, en fin, con la canalla, oligárquica, etc., etc. Bueno, estamos viviendo procesos donde antes cualquiera de estas medidas eran seguramente objeto de golpes de Estado. ¿Qué pasó precisamente en Chile cuando se empezó a querer hacer algo, la vía pacífica al socialismo? ¿Cuánto tiempo duró y cuánto duró lo que vino después? ¿Y cuánto sigue todavía esa mentalidad haciéndose acá eco, no sólo de los sectores más altos de la sociedad, sino también de muchos tipos que andan por la calle y que se sienten que van a ser en el futuro, no es así, empresarios de esto o de aquello, cuando en realidad a veces son simples trabajadores, etc., etc. Es decir, no quiero hacer otro discurso nuevamente porque ya creo que estamos bastante corridos, en fin, porque también hay otros oradores y demás. Yo quería compartir una vivencia que tengo desde joven, en Chile, como ex luchador universitario. He pensado siempre en esta situación, a partir de lo que plantea el colega. Yo fui compañero en la Universidad Católica de Jaime Guzmán, cuando cometí el pecado de incursionar en la escuela de Derecho. Jaime Guzmán, el principal integrista católico de este país, de la aristocracia chilena, pero venido a menos, muy inteligente, y que, ven ustedes, hasta el día de hoy, después de 40 años, nos tiene viviendo en el discurso jurídico de la dictadura, porque él fue el genio de la redacción de esa constitución junto con Ortúzar y otros viejos abogados y leguleyos de la época, ¿no es cierto? Pero también, por otra parte, ¿no es cierto?, hace pocos días nos llega la biografía de Miguel Enrique. Estoy dando dos polos emblemáticos del juvenilismo chileno que parte, ¿no es cierto?, de la representación, uno, de la oligarquía, y otro que tenía el lema sobre la reivindicación de los pobres del campo y la ciudad, que fue uno de los lemas del mil, ¿ya? Y vemos que la juventud que termina inmolada es precisamente la que lucha por la reivindicación de los pobres del campo y la ciudad, ¿verdad? Y la otra se asienta nuevamente en la historia y ultramontanamente, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, del militarismo latinoamericano, colonial prácticamente, nuevamente, refunda, ¿verdad?, refunda a este país. Porque Pinochet y Jaime Guzmán plantearon una revolución, o sea, este país se tenía que refundar. Bueno, y hoy día, en el mundo policial del problema de los derechos humanos, bueno, uno y otro sector de la juventud reclama la reivindicación de ser reconocido como opreso político o asesinado político, etcétera, etcétera. Una de las preguntas que yo me hago cuando, en un curso de ética que hago para estudiantes del área de humanidades, planteo esta situación como un polo de oposición muy fuerte, ¿cómo lo asume la juventud hoy día? La juventud de esta universidad, en fin, la juventud chilena. Y evidentemente que ese elemento de juicio, que es un elemento ya de la historia, no está en esta postura más bien temporal rupturista, que es precisamente uno de los elementos, uno de los signos más claves del ser un joven activo sintiéndonos ciertos responsables del proceso y un poco de la finalización de la historia, porque nosotros como jóvenes aquí vamos a arreglar el mundo. Ahora, esa dialéctica misma yo diría que es parte no solamente de lo que significa el joven que viene y que nace, como todos hemos nacido, ¿no es cierto?, en discursos prelocalizados que son las ideologías en las cuales nos hemos ido formando, sino también, ¿no es cierto?, ese joven que, y yo en ese sentido ayer o y todavía hago mío el lema del 68 francés, seamos realistas, pidamos lo imposible. Yo creo que la juventud de distintos signos que venga con cualquier marca ideológica previa tiene un espacio en la historia. El problema que ya ahí habría que entrar a discutir, ¿no es cierto?, ya los problemas de poder, las cuotas políticas, etcétera, etcétera. Y lo otro yo diría que un elemento que yo veo, por ejemplo, mi generación, adquirió un desarrollo psicopolítico muy profundo. O sea, nosotros vinimos del mundo a qué? A servir, a construir, a entregarnos, a desarrollar nuestros sentidos, intuiciones, principios vocacionales, ¿verdad? Es decir, veníamos con una cierta tendencia a la gratuidad. Y en ese sentido yo diría que en el caso particular de América Latina, la mayoría de los jóvenes estuvimos también muy influidos a partir de los 50 en adelante con lo que fue la incipiente filosofía y la teología de la liberación, que es muy importante. Por ejemplo, nosotros aquí en esta universidad tenemos, ¿no es cierto?, el carisma de un cura como Silvio Enrique, que, bueno, se nos olvida, por ejemplo, que él fue uno de los que organizó la toma de terrenos de donde hoy día existe la población La Victoria, en la década de los 50. Era un tomador de terreno. Bueno, y evidentemente no es cierto que después este cura va a tener una incidencia enorme en el Concilio Vaticano II, donde se plantea por primera vez al interior de la Iglesia Católica la reivindicación de la mujer. O sea, son cosas interesantes, cosa que muchos estudiantes mujeres aquí no tienen ni idea. Los movimientos sexistas, feministas, culturalistas, no saben esas cosas. Entonces, yo diría que, para terminar, es muy variopinto, es muy heterogénea. Hay muchas variables involucradas en lo que podríamos nosotros definir hoy día como joven. Especialmente, ¿no es cierto?, este que tú señalaste al final, Hugo, el joven pombo, ¿no es cierto?, que está más bien involucrado en una cuestión de carácter economicista. Bien, después una simple aclaración, si se puede, porque evidentemente no es que uno esté referendando todas estas cosas. Yo estaba presentando un panorama acerca de una ideología, un corpus, en todo caso, en fin, que existe y que, bueno, hay que sistematizar y hay que transmitir. Es decir, yo he querido, en todo caso, hacerme eco, en parte porque me siento identificado con el contenido, a veces hay que hablar de racismo y, bueno, no tiene más remedio uno que, en fin, apretarse sin dudar y seguir adelante. Así que, no es que, la idea fundamental es conocer de que ha habido autores en distintos terrenos donde han establecido estas propuestas, que muchas veces son como reacción, cuando, no sé, decían, la negritud, por ejemplo, cuando veían al blanco como alguien satánico, ¿no es así?, o como satanás en persona. Obviamente eso es un tour de force muy grande, pero como reacción visceral frente al sometimiento que han tenido, ¿eh?, este, la gente de ese, de ese, bueno, hombres de color, se puede decir, en general, de, digamos, los diferentes, los distintos, ¿eh?, los excluidos, sometidos, etc., es lógico que se reaccione frente al que se simboliza como él, este, digamos así, aquel que, bueno, ha hecho de la historia una sangre simbólica o real con los demás, ¿no?, este, en fin, entonces, tampoco hay que pensar que uno está, esto, evidentemente, ya para un seminario ponerse a discutir estas tesis y ver el grado de aceptación o verosimilitud que pueden tener, pero, en fin, no, no es que todo lo que uno expone es que implica una especie de toma absoluta de partido, ¿no?, en fin, pero es interesante, sobre todo porque acá, ya desde ayer hemos visto presencia de estudiantes, etc., que sepan, algo tú decías, que en general, las ideas juvenilistas, los propios jóvenes, en una época la juventud no quería saber nada del pasado, porque estaban ahí nomás, en la vanguardia, estaban haciendo historia o creían que la estaban haciendo. Cuando es la época de repliegue, uno empieza muchas veces a preguntarse porque cómo han sido las cosas hasta ahora, empieza a retomar, hace pie en la tradición, de alguna manera, dentro de las causas que a uno le interesa, de alguna manera, desarrollar, ¿no? Entonces, todo eso también hay que contextualizarlo y demás, en principio, en fin, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!